Hola, soy Gabriela Zuleta, egresada de la carrera de Arquitectura de Interiores y pues este fue un diseño que yo realicé en mi quinta de la carrera. El concepto de esta es con un estilo escandinavo y siendo un estilo chic, es mezclado con lo comercial, con lo institucional, ya que en la parte posterior se encuentran las oficinas de la tienda. Y el concepto de esta tienda fue creado para todas las jóvenes, para un taller de jóvenes de 15 a 25 años que les gusta ser libres, frescas e independientes. También lo interesante es que no querían que apareciera una tienda en sí, sino que simulara como una especie de necesaria de reuniones y como un showroom, pero con un estilo moderno, como lo pueden apreciar. Se utilizó bastante madera y unas luminarias vintage para darle un toque diferente a la tienda. Y aplicamos la paleta cromática en la parte del cielo y en la parte posterior donde está la marca. También se quiso realizar como una especie de... donde la gente pueda darse conocer la ropa que venden y como de temporada. También se realizó el counter, se diseñó... el diseño inmobiliario fue realizado por mí, el counter, y la parte de los percheros También fue como un diseño realizado por mí para que yo pueda colocar mi ropa de temporada o sello y pues básicamente esa es mi idea de esta tienda.